Hoy el día empezó y aunque el sol no apareció Te seguiré amando y si hoy se me olvidó Las flores, el color, el perfume, su olor Saca un lápiz de color, pinta sobre aquel mancho La esperanza y el perdón Pinta el frío de marrón, ponle rojo al corazón Ponle blanco al rancón Cuando el cielo esté nublado saca aquel borrador Con la toda amargura pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo, el tachón De las flores su aroma, del perfume su olor De los niños su inocencia, del anciano su valor Ponle alas a la vida, ponle guana aquel jarro Tú eres aquella flor Eres agua que se agita, eres letra en poesía Eres el verbo de Dios Mira bien en el espejo, su amor aquel reflejo No creas que fue un error Cuando el cielo está nublado saca aquel borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo, el tachón De las flores su aroma, del perfume su olor De los niños su inocencia, del anciano su valor Cuando el día se termine y se baje el telón La función ya terminó La noche se hace fría, la fuerza entiagoniza La luna ya se ocultó Pinta aquella poesía Dale al cielo una sonrisa Ponle alas al colchón Cuando el cielo está nublado Cuando el cielo está nublado saca aquel borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo, el tachón De las flores su aroma, del perfume su olor De los niños su inocencia, del anciano su valor Cuando el cielo está nublado Cuando el cielo está nublado, saca aquel borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo, el tachón De las flores su aroma, del perfume su olor De los niños su inocencia, del anciano su valor Oh, 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 oh oh Parece difícil Parece imposible Pero no hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón No hay nada que venza la fuerza de una ilusión Tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves Tú lo decides Tú puedes ser tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides Tú lo decides Tú puedes ser tan alto como quieras ir 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 Gracias.